Hoy nos acompaña la Presidenta de la Corporación Consejo Municipal de Chía, la Concejal María Fernanda Socha, quien tiene varias noticias que compartirnos precisamente en el marco del Día de la Bicicleta, una fecha muy especial y tradicional acá en el municipio de Chía. Concejal, gracias por esta invitación, bienvenida y ¿de qué se trata? Bueno Vicky, Victoria, muy buenos días, buenos días a las personas que nos acompañan de Canal 8. Tenemos una invitación maravillosa y es el tema de la recreación y el deporte. Vamos a celebrar nuestro Día de la Bicicleta, este primero de mayo, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde vamos a estar acompañando a las personas que quieran sumarse a esta travesía que se va a hacer, a este evento que vamos a realizar. Este año lo vamos a hacer con un toque diferente, vamos a tener el giro por Chía. Resulta que es importante no solamente tener en cuenta las personas que estamos en la recreación, que cogemos una bicicleta o las personas que trabajan en su bicicleta, sino aquellas personas que también compiten y que también quieren darle un toque diferente a este evento y por eso pues vamos a tener una categoría diferente para que compitan las personas que desean competir y lo más importante es que vamos a tener nuestra ruta familiar. Esa ruta que estamos esperando, que todo el mundo espera, que es un día donde podemos compartir en familia, o podemos salir a montar en bicicleta, donde vamos a estar protegidos, porque vamos a tener una ruta especial donde no vamos a tener los vehículos, no vamos a tener personas de movilidad, personas del IME, MRD, que nos van a estar acompañando en esta ruta que vamos a hacer. Fuera de eso vamos a tener unos premios maravillosos, sabemos que este Día de la Bicicleta tienen las personas la posibilidad de recibir un premio por unas rifas, pueden tener la posibilidad de ganar una bicicleta, viene acompañándonos de Catlón, viene acompañándonos diferentes sectores económicos pues para poder hacer de este día un evento bien maravilloso y poder premiar este Día de la Bicicleta. Claro que sí, es importante también mencionar y enfatizar las fechas, los requisitos, ¿ustedes tienen a disposición algún correo electrónico, página web para los interesados en participar? Claro que sí, las inscripciones empezaron este sábado 22 y terminan el jueves 27, en el link que aparece aquí en la pantalla, ahí se pueden inscribir las personas que quieren generar esa competencia a nivel de élite, juvenil, máster, dominguero. Y las personas de la Ruta Familiar no necesitan inscribirse porque pues vamos a llegar tipo 10 de la mañana a la Plaza Ocaviga a disfrutar de este evento y hacer nuestra Ruta Familiar. ¿Qué recorrido se tiene contemplado rápidamente? Es un recorrido corto y lo que quisimos en este recorrido es mostrar a nuestro municipio la posibilidad que tenemos de que la bicicleta sea un medio de transporte para descongestionar tantos trancones que ahora vivimos en Chía. La bicicleta es un medio, por lo tanto vamos a estar rotando prácticamente en el centro de nuestro municipio. La ruta la vamos a publicar también en nuestras redes sociales, pero lo que queremos es eso. Primero, poder estar en un momento en familia, un rato en familia. Segundo, disfrutar de este vehículo que es nuestra bicicleta. Y tercero, poder compartir esta celebración de este acuerdo del Consejo Municipal que es el Día de la Bicicleta. Claro que sí, evento que se llevará a cabo el próximo primero de mayo, el Día del Trabajo, lunes festivo. Qué mejor que tomar nuestro caballito de hacer y hacer partícipes a toda la Corporación Consejo Municipal, a la comunidad y las autoridades que también van a estar acompañando este evento. Claro que sí, vamos a estar con bomberos, defensa civil, Secretaría de Tránsito, IMRD. Estamos acompañados de toda la administración para que este día pueda manejarse en orden, organización y poder disfrutar un rato. Bueno, pues qué mejor que la Presidenta de la Corporación Consejo Municipal nos haga la invitación a través de este acuerdo municipal. Primer acuerdo municipal de 1996. Así es, acuerdo número uno de 1996. Ese es el que vamos a celebrar y pues bueno, muy contenta, emocionada de invitar a aquellas personas que están en su casa, que tienen de pronto su bicicleta archivada o que la usan de medio, invitarlos para que nos acompañen ese día y celebremos todos.